1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Es necesario que te implore, es necesario que te ruegue, aunque rogar no sea de hombres, yo necesito que te quedes. Es necesario que me creas, indispensable que lo entiendas, aunque lo nuestro es un secreto, no significa que miento. Y debes saber que me amarga, también no poder confesar que te quiero, sabes mujer que me duele, que lloro, que sufro tu ausencia en silencio. Debes confiar que lo nuestro al final dejará de ser solo un misterio, es necesario que creas en mi, que no dudes amor, te lo ruego, te lo ruego. Dame tiempo, dame tiempo para poder demostrarte, que eres de mi vida lo más importante. Dame tiempo y pronto te verán conmigo, sin fingir que somos solamente amigos. Dame tiempo y pronto te verán conmigo, que eres de mi vida lo más importante. Sin silencio, sin silencio, debes confiar que lo nuestro al final dejará de ser solo un misterio, es necesario que creas en mi, que no dudes amor. Te lo ruego, te lo ruego, te lo ruego, dame tiempo, dame tiempo para poder demostrarte, que eres de mi vida lo más importante. Dame tiempo y pronto te verán conmigo, sin fingir que somos solamente amigos, dame, dame tiempo. Dame tiempo para demostrarte, que eres de mi vida lo más importante, dame tiempo para demostrarte, es necesario que me creas, indispensable que lo entiendas. Dame tiempo para demostrarte, pero que debes saber que me amarga también no poder confesar que te quiero. Dame tiempo para demostrarte, para decirte al oído la cara que yo tengo de amarte. Dame tiempo para demostrarte, dame tiempo para demostrarte, es necesario que me creas, indispensable que lo entiendas. Dame tiempo para demostrarte, pero que debes saber que me amarga también no poder confesar que te quiero. Dame tiempo para demostrarte, pero que te quiero.